No me digas que esto a vos no te importa Porque fuiste niño un día y ya se te olvidó Cuando ves un niño ves un espejo De toda la raza humana, ves el porvenir Cuando ya este mundo no sea nuestro, vos Será de los niños que nos ven vivir Será de los hijos que vienen de ti Y cuando ya este mundo no sea nuestro Será de los hijos que vienen de ti Y cuando ya este mundo es compartido Será de los hijos que vienen de ti Por un mundo libre para los niños Convertiremos armas en cuadernos y acuarelas Por un mundo libre para las niñas Trabajaremos con un solo corazón unido Por un mundo digno para los niños Mi cariño, mi cariño, les aliño No me olvido que fui niño Cuando un pajarito cae del nido Y no sabe aún volar, niño sin hogar Cara sucia, cara sucia, picará, risa limpia Descalcita y sin comer El amor de Dios ¿Quién? ¿Quién te va a querer? Ay, qué suerte el que te hay en su camino Puede darte amor y abrir su corazón Puede darte amor y abrir su corazón Por un mundo justo para los niños Amasaremos pan de tierra y flores compartidos Por un mundo alegre para los niños Convertiremos almas en cuadernos y acuarelas Por un mundo libre para las niñas Trabajaremos con un solo corazón unido Por un mundo digno para los niños Mi cariño les aliño No me olvido que fui niño Por un mundo más justo para los niños Yo quiero un mundo más justo para las niñas Vamos a hacerlo juntos para los niños Laida 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 la laa Laida 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 la Mil kaosras Gracias.